Música Música Aca tu mi apura ai tepe Aca curumba acuepe Cu pista lui si caniete Aca curumba acuepe Cu apoi tamo pe O ya ponase leje Señe a teo perere Upeis a mi coima Aico o palupietente Ayo juva acera pepe Mita cuña mogueta Upea pepeu i je pa Rollo y juu algún momento Acojana con el tiempo Se acabe o pa Música 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 Música